Hola que tal como están bienvenidos a este su canal yo soy Susana y hoy chicas estoy tan feliz porque se está cumpliendo lo que yo anhelaba entonces pues vamos a poner nuestro piso ya está todo listo justo para que pues ustedes vean ya me dirán pues comenzamos bueno pues siempre no lo puso mi esposo estas personas trabajan en Sodimac y ahí compré el piso en Sodimac entonces pues ya ya este ya lo están poniendo pues yo sé que pudieran decir ay pero si es tan fácil porque ahorita van a ver esta persona lo hace ver tan fácil pero no no era tan fácil mi marido no tenía la herramienta que se requería entonces este pero vean vean con qué facilidad lo pone el señor si abajo le ponen un hule y este eso va a guardar la humedad ajá que no que no suba la humedad y pues ahí lo van poniendo venía el señor y otra otro muchachito que era su ayudante pueden ver cómo el señor empieza a medir y todo eso para poner este pues para hacer los cortes y todo y que quede uniforme chicas estoy muy emocionada porque ustedes saben que yo quería cambiar mi piso el piso que yo tenía pues ya lo pueden ver tenía ya muchos años con nosotros y pues estaba en buenas condiciones la verdad pero pues yo quería cambiarlo de con este piso exclusivamente por dos razones una pues porque quería que se viera diferente mi casa y dos y esta yo creo que es la principal esto mi casa es muy fría y esto va a hacer que se vea que se sienta más calientita si mi esposo este dice que que si se si se va a sentir calientita y yo yo sé que sí entonces este pues de esas esas son las razones mis razones por las que yo quise cambiar mi piso les vuelvo a repetir lo comprenso de imac en este de home depot no había había o de otro tipo y no 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 quería no quería yo ese ahí ya el señor ahorita se van a dar cuenta ya va a empezar a poner como las molduras como el soclo no sé cómo le llamen ya estaba empezando a poner eso sí o sea que ahí abajo ya casi está terminado el ayudante todo el tiempo barriendo acomodando y todo y pues de alguna manera este pues eso habla muy bien porque quiere decir que les gusta trabajar limpio no chicas en lo que ustedes siguen viendo yo quiero mandar unos saluditos miren aquí ya están ya están en la en el comedor y este quiero mandar unos saluditos a ana elena de anda ella nos ve este hay no me dice de dónde nos ve pero anita muchas gracias por estar con nosotros en este canal alicia maya ella nos ve desde tijuana alis muchas gracias dios te bendiga mucho a también quiero mandarle saludos a rosalba maciel muchas gracias rosalba por ser parte de este canal maría del carmen lópez ella nos ve desde nezahualcóyotl estado de méxico maricarmen muchas gracias princesa por estar estar con nosotros también quiero mandar saludos a elvia rodríguez ella nos ve desde ciudad juárez chihuahua un saludote hasta allá dios te bendiga elvia y por último a mayra suárez mayra muchas gracias dios te bendiga y a cada uno de ustedes que se ha suscrito a este canal dios les bendiga muchísimo y si tú no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú bueno pues entonces vean este el señor estaba trabajando muy rapidísimo qué es lo que iba a hacer era mi sala mi comedor el pasillo a donde está la entrada es todo lo que iba a hacer a no también las escaleras pero en sodimac no este no me podían hacer la cotización de las escaleras entonces esto fue por fuera si nada más era era en plano y no era no eran escaleras pero pues ya hablamos con el señor y el mismo señor nos va a forrar las escaleras tanto las de la sala que son tres escalones como las del comedor que 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 suben a las a las recámaras ahí son me parece que un 10 10 escalones entonces este pues eso todavía todavía este después lo vamos a ver pero pues como pueden pueden darse cuenta el señor está trabajando muy bien muy rápido y pues ustedes saben que con práctica pues es súper fácil no y este y pues si traía una a una persona que le apoyaba limpiando acomodando trayendo este y pues de alguna manera hacían un buen equipo yo creo que mi esposo el señor se chotó esto en en horas y yo creo que para mi esposo hubiese sido mucho muy difícil precisamente como les vuelvo a repetir no tiene el material la herramienta para para poder hacerlo y además el tiempo el tiempo él llega aquí a casa a las seis seis y media a veces a veces un poquito más tarde y pues tener que hacerlo todo eso entonces iba a ser iba a resultar pesado chicas no terminaron pero esperen la segunda parte para enseñarles todo y yo me despido adiós lo que pues así es y Gracias por ver el video.